Hoy finaliza el plazo de inscripción para participar en el concurso de talentos que organiza la Asociación Conileña Un Paso Adelante. Hasta el momento esta gala del talento cuenta con más de una decena de participantes que quieren convertirse en el nuevo talento de ACUPA. Este evento busca que cualquier persona o grupo de personas que tengan residencia en la provincia de Cádiz muestren al público su talento y habilidad. Además hay que destacar que la organización ha decidido prolongar el tiempo de actuación ya que si antes eran cinco minutos los que tendrían los participantes para realizar su espectáculo ahora serán diez minutos los que estarán sobre el escenario para demostrar que quieren ser el próximo talento de ACUPA. Maite Ramírez, presidenta de ACUPA, ha querido animar a toda persona que tenga el talento que sea y la edad que sea a participar en este concurso de talentos que no dejará indiferente a nadie. Yo quisiera también animar a que este concurso no es sólo para los pequeños para los adolescentes, pequeños, infantiles, que también va enfocado para los mayores y que me gustaría que a fecha de hoy que todavía quedan unas horas para poder inscribirse, que cualquier persona que tenga su arte que no lo dude y que venga a apuntarse, que nos gustaría también el tener un poquito de afluencia de personas mayores en lo que es nuestro concurso y en ese arte que cada uno va a demostrar. Quien quiera asistir como público a este talent show que se celebra el próximo sábado 1 de diciembre en el antiguo Cine Moreno, podrá comprar su entrada a partir de mañana mismo en las dependencias de ACUPA o en la peluquería Raive, a un precio de cinco euros que será el beneficio que obtenga la asociación, ya que la inscripción no tiene ningún tipo de coste para los participantes. Próximamente ACUPA también organizará junto a la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales una zambomba municipal navideña en el barrio de los pescadores.